Gracias por ver el video. No hay manera, Alex. Sledge llegará pronto para echar una mano a Kane. Kane, aquí, Morris. La torre de procesamiento de datos está cerrada. Parece que los Strokes están intentando evitar que lleguemos al núcleo. Tendrá que encontrar una manera de volver a ponerla en línea. Sledge está en camino. Debería reunirse con usted en breve. Buena suerte, Morris. Corto. ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo, Guy! El edificio vuelve a estar en línea. ¡Suscríbete! ¡No voy! ¡No voy! Eslecha acaba de llegar a la Torre de Procesamiento. Únase a él en cuanto pueda. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Es el flujo de datos que ve. Servirá como unir. Una vez corregido su camino, se aproximará a los niveles mayores de la torre de procesamiento. Pelotón Rino, recuerde que el Pelotón Puma está a punto de llegar. Aterrizarán en la torre de procesamiento en breve. ¿Ha oído eso, Kay? Parece que tendremos ayuda muy pronto. ¡Vamos! 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 Cuartel general, cuartel general Aquí el pelotón Puma Tenemos problemas ¿Cuál es su situación? Casi hemos llegado a la torre de procesamiento Pero hemos sido interceptados por un escuadrón ¡Vente! ¡Vente! ¡Me voy abajo! ¡Me voy abajo! Estamos rodeados Necesitamos apoyo a él ¡Mierda! Voy a demasiada velocidad No os apelotonéis Estáis demasiado cerca ¡Maldita sea! ¡Tengo un aviador detrás! La navegación no funciona La propulsión está dañada ¡Estoy cayendo como una piedra! ¡Maldita sea! ¡Estamos totalmente jodidos! ¡Estamos totalmente jodidos! Bueno, no ha estado No hay nada que pueda hacer por ustedes al respecto Cagan Me interesa a que encontrar un sitio Muy bien hecho, Kagan ¡Nunca el USS! ¡Oye frame! ¡Sería o no! ¡Oye definitive! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora tienes que coger el también a la torre de interconexión de datos! ¡Nos encontraremos aquí! Strauss, corto. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No se mueva, Kate. Puedo arreglar su armadura. Eso es todo lo que puedo hacer. Hasta la vista, Marine. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Debo admitir que siento envidia de usted, Cabo Key. La tecnología que está viendo debe ser realmente espectacular. ¡Suscríbete! 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 Está a punto de entrar en la sala donde se aloja el Nexo, Cabo Kane. Tenga cuidado. Seguro que está muy bien protegida. ¡Suscríbete! 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 Un trabajo admirable, Cabo. ¡Buen trabajo, colega! Regrese, Kane. Su trabajo ha terminado. ¡Suscríbete! El Macron está muerto y el Nexo ha sido destruido. No ha estado nada mal, Kane. Kane hizo un trabajo adecuado, ejecutando mi plan. Humilde hasta el final, Strauss. Las acciones de Kane han llevado a las fuerzas estroca y caos. El teniente vos estaría orgulloso de ti, colega. Ha sobrevivido a lo imposible. Y hablando de eso, está el tenita de la apuesta que he ganado. Kane sigue vivo. Sí, sí, señor. ¿Qué ocurre? Oye, Cortés, ¿qué te parece si vamos a doble o nada? Sí, señor. Tiene nuevas órdenes. Tiene nuevas órdenes.